El chivo caro El chivo caro El chivo caro Dure que andaba en carro bueno, Barriano Habla de la pasolita Es una pasolita y la tiene que la baja el mismo Si lo voy a publicar ahorita otra vez Y que termine se retira El chivo caro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!